¡Venga, estimado Miguel, arráncate! Con Germán de Azul llegó el momento de pagar la cuenta porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador invita a todos a asistir a la Plaza de la Constitución y a cantar con los Tigres del Norte, a bailar con los Tigres del Norte y a gritar a Viva México. Le preguntamos a la gente si piensa acudir a este festejo por qué asistiría y esto fue lo que encontramos. 15 a festejar a nuestro lábaro patrio, comer pozole, tostadas, tacos, todo lo tradicional, lo que es costumbre el 15 de septiembre. El Norte son muy mexicanos, son muy mexicanos, representan a nuestra cultura popular mexicana, con corridos mexicanos. Ser mexicano, eso me hace sentir orgulloso, me hace sentir orgulloso que estamos viviendo una época contemporánea de cambio, de cambio, hablando de gobierno, hacia su pueblo. Sí, me encantaría, pero desgraciadamente por cuestiones laborales no podría. ¿Seguirás el grito por televisión? Así es. ¿Qué vas a hacer el 15 de septiembre? ¿Vas a cenar pozole? ¿Qué vas a hacer? Estamos pensando en hacer una noche mexicana con la familia. Estamos demasiado orgullosos de ser mexicano por las tradiciones que tenemos, las culturas y toda la gastronomía. Voy a venir el 15 con mi familia a gritar porque estábamos muy orgullosos de ser mexicanos, por nuestras raíces y costumbres. Sí, porque nos reunimos a comer pozole y a festejar el 15 de septiembre porque es una fecha muy importante. Con Germán Azul la gente dice vamos a venir a festejar por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, por nuestra gastronomía. Una persona dice hay que festejar que se vive un cambio del gobierno hacia su pueblo. Ahí la gente que el primero dijo que se iba a venir a bailar con los Tigres del Norte. No sé ustedes si estén pensando o venir acá a echar un bailecito y una cantada. ¿Cómo ven? Pero por supuesto, pero contigo, ¿no? ¿Tú también vienes o qué? Generalmente me reúno los 15 de septiembre con la familia. La verdad se ha vuelto el fecha de reunión familiar. ¡Qué bien! ¡Qué fecha! Que pues si no es Navidad, estimado Miguel, ni que fuera Navidad. Tacos dorados, pero los Tigres del Norte son atentadores. Entonces seguramente estaremos aquí en el Zócalo. Acá nos vemos con todos los amigos de la Mañanera 360. Si no le pones a la transmisión y ahí con tu familia bailas en tu casa, también se vale, también se vale, como no. Querido Miguel, muchísimas... No me lo voy a perder. Desde luego, no nos lo tenemos que perder. Muchas gracias, Miguel. Te mandamos un abrazo y nos vemos mañana. Feliz miércoles. Nos vemos mañana. Y bueno, ¿en qué va el drama del PRI, Alito, Marco Cortés? Vamos a escuchar. Está fijando la postura el presidente del PRI. Dice, no recibimos ultimáticos. A ver. De los que han señalado hace unos días y hoy, tienen que pasar a segundo plano. Se los dije a los compañeros de Va por México. Nos interesa mucho nuestro planteamiento, exponer nuestros argumentos y construir siempre a favor de las familias mexicanas. Mantenemos con una profunda convicción nuestra postura aliancista. Porque estamos convencidos de que es el mejor camino para llegar a la victoria en el 2023 y en el 2024. Así que el llamado a nuestros coaligados y hallados es que comprendan y tengan claro que esta decisión es a favor del pueblo de México. Repito, y lo digo claro, la coalición, la alianza Va por México, es un muro de contención a la destrucción de las instituciones. La coalición es mucho más que una acción electoral o legislativa. Y romperla por esta causa es no darle la importancia a lo que hemos construido, a lo que hemos avanzado y a lo que ha apoyado el pueblo de México con su voto, con su decisión en los procesos electorales. Entendemos que hace un llamado a que no se rompa la coalición, a dar la importancia que tiene esta coalición para ellos, dice más allá de lo electoral. Pero también... Pide comprensión a la decisión. Y vale la pena, si sacamos un poco la imagen de Alito, les pedimos a nuestros compañeros de la coalición de Va por México respeten nuestra decisión. ¿Cuál sería la decisión? Apoyar la prolongación del ejército en las calles hasta el 28 de acuerdo a la iniciativa. Pero les insiste, no queremos romper la coalición, no queremos romper la alianza, es electoral, es política, es legislativa, pero nosotros vamos en una decisión de velar por la seguridad de los mexicanos en términos generales, vamos a buscar que permanezca el ejército. Ahora, hace unos momentos estuvo Marco Cortés también hablando, no sé si tenemos tiempo de escuchar rápidamente lo que dijo Marco Cortés esta mañana. A punto de hacer un comunicado en donde claramente Acción Nacional y el PRD declararemos una suspensión temporal de nuestra coalición legislativa y electoral. Mientras tanto el PRI no defina con absoluta claridad si habrá de honrar nuestra plataforma electoral común de la coalición Va por México que firmamos en el 2021 y la moratoria constitucional que firmamos en junio del presente año. Efectivamente, es una suspensión temporal de nuestra coalición legislativa y electoral que en unos minutos daremos a conocer un pronunciamiento conjunto. Bueno, pues aquí está el dramón. O sea, le está pidiendo tiempo, ¿no? Un break. O sea, así seguimos siendo. Tú no vas a ver a nadie más. Yo tampoco. Pero nos damos una pausa. Pero necesitamos un espacio. Necesitamos un espacio. Bueno, pues así están las cosas. Ya le seguiremos informando. Como se presentó mucha información de último momento, se nos terminó. Mañana vamos a recuperar varios de sus comentarios para Mañanera 360 que le agradecemos muchísimo que nos dé. Hoy por lo pronto nos tenemos que despedir mandándoles un fuerte, fuerte abrazo y con una invitación a que nos volvamos a encontrar mañana. Gran día para todos ustedes.